El accesorio procesador de alimentos rebanador, desfibrador giratorio, para las batidoras KitchenAid es fácil de usar. Cuatro conos de acero inoxidable totalmente intercambiables, dos para rebanar y dos para desfibrar, le permiten obtener los resultados que usted desea. Rebale o desfibre sus ingredientes más frescos en segundos, capture los sabores más frescos como la naturaleza no les brinda. Una razón adicional para amar aún más su batidora KitchenAid.